¿Qué es la cooperación española? La cooperación española considera a la radio uno de los vehículos e instrumentos más importantes para la recuperación de poblaciones que han sufrido, por ejemplo, como los niños o ancianos o las mujeres, una enorme crisis y una enorme debilidad dentro de un escenario tan dramático como son las emergencias.